La foto de Miguel está en varios lugares de mi casa. Miguel Ángel, Miguel Ángel era el nombre de mi marido, pierde la vida yendo a colocar un equipo de aire acondicionado en un edificio pegado a la Embajada de Israel. Sabíamos que como es un atentado a una embajada, es la Corte Suprema la que se hizo cargo. Son 23 años y nadie se nos acercó, nadie nos pidió ir a declarar, o de mía o de nuestros familiares, nadie. Uno podía pensar que la Corte anterior, con el gobierno de Menem, podíamos esperar que realmente no hiciera mucho. Cuando se asume esta nueva Corte, es como que uno siempre tuvo un poco más de esperanza de que iba a impulsar más investigación, que iba a haber más acercamiento con las víctimas o los sobrevivientes, sin embargo, tampoco pasó. Estamos abandonados, solos, que siempre se fija el interés en la AMIA, no porque no quiera que se fije el interés en la AMIA, pero como que siempre quedamos relegados. Que nadie hable del atentado de la Embajada, que no pudo ser tratado por jueces comunes, porque al tratarse de una Embajada, es materia específica, excluyente y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sabe alguien? ¿Alguien le puede informar a esta Presidenta? ¿Cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Del atentado de la Embajada de Israel? ¿Quiénes son los condenados? Cuando escuché el discurso de la señora Presidenta de Cristina, me acerqué luego al Facebook y realmente escribí. A pesar de que no estoy de acuerdo con el gobierno, en muchas cosas, realmente es la primera vez que mis hijos pudieron escuchar a un presidente que se la juegue. No sé si pasado tantos años alguna vez podamos descubrir realmente, pero bueno, es como por lo menos saber que se está haciendo algo.